En el 2012 se llevaron a cabo actividades de acciones de prevención y de promoción, obteniendo un éxito rotundo, superando la meta de orientar a 2.000 adolescentes en la localidad, detalló Gerardo Benavides, director del Hospital General. En el año anterior que se inició el módulo de la atención del adolescente, se llevaron a cabo actividades de acciones de prevención y de promoción y hemos tenido un éxito rotundo, la verdad que ha habido bastante respuesta de la comunidad, sobre todo la comunidad de adolescentes y jóvenes, para acudir al módulo en donde se les da información sobre enfermedades precisamente relacionadas con la juventud y con la adolescencia. Hemos hecho actividades con pláticas, con talleres. Por su parte, la jefa del módulo de salud en el adolescente, Herminia Parra, destacó que para este año el módulo de salud en el adolescente estará enfocado en hacer medicina preventiva. Nosotros manejamos el módulo de adolescentes y en este año intentamos hacer sobre todo medicina preventiva, es lo que estamos tratando de hacer, sobre todo para los jóvenes, para evitar el cáncer de mama, las enfermedades de transmisión sexual, y sobre todo el embarazo en adolescentes. Vamos a seguir yendo a las escuelas, vamos a dar pláticas en diferentes grupos y en diferentes escuelas, desde secundaria, preparatorias, para tratar de darles toda la información. Y ya saben que aquí estamos a sus órdenes, cualquier cosa que se les ofrezca, pueden venir con gusto y aquí los atendemos. Para concluir, Benavides exhortó a los adolescentes a que acudan al módulo, el cual está situado en las instalaciones del Hospital General. Con imágenes e información de Alejandro Figueroa, Prabson TV Noticias, Alejandra Ibarra.